Ven dale por favor, hay una sorpresa para vos Sentate ahí, sentate ahí Se viene, atención por favor La gente está viendo a través de la fanpage En Radio Fernando de la Mora, por favor dale me gusta Y hacerle llegar Tus felicitaciones también en mi fanpage No en mi fanpage, en mi perfil nomás Bueno ahí está, se viene un show para Bajá tu pierna Vos qué querés que venga de regalo La doctora va a bailarte Bueno La doctora te va a bailar Bueno vamos a ver, vení, vení, vení Vamos a ver qué pasa Acá están todas las demás radios Vamos a ver cómo se da esto Estamos ya A ver, vamos a mirarle perfecto Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo, adelante por favor ¿Cómo andamos, todo bien? Super bien Regalo Qué linda che, ¿cómo te llamas? No es, pero me dicen la chiqui La chiqui, ella era participante del año 7, atención La chiqui se viene Está sentado a él, no entiende qué pasa Está todo vendado Música, Diego Velar Seguimos con el cumpleaños ¿Está todo bien, verdad? Hola, ¿está bien? Estoy bien, súper bien Música, por favor Y se viene, mirá La chiqui está que revienta Impresionante Vamos a ver cómo continúa esto Estamos transmitiendo en vivo Desde Radio Fernando Se queda quietito Mirá lo que es ¿Está todo bien? Estoy súper bien, papá ¿Qué pensás que hay ahí? Un regalo para mí ¿Qué está? Qué linda Impresionante ¿No ves algo? No, no, no estoy viendo, pero ¿Quién es ese? En un ratito Ahora te vamos a quitar Está tocando Más, acá está tu Enadista, mirá Impresionante Impresionante Bueno, paseó calor Más acá Pero igual Pasamos bien, súper bien acá ¿Van a seguir? Vamos a seguir Vení más acá Vení más acá Hace calor Vení acá Vamos a seguir Get away I'm making my love Listen what I say Ahí, ahí, ahí La cabina Termina el show Ahora una foto A ver, una foto Por favor ¿Puedes salir en la foto? Esperá ¿Puedes salir en la foto? ¿Puedes salir en la foto? Vamos a salir No, es verdad Ahí, vamos a ver la foto ¿Para? Para todos los diarios, papá Acá Ahí con ella Bueno A ver, ahí Estamos aquí Pero, espera Acá se armó Después hablamos con Chiqui Vamos a entrevistar a la Chiqui también Pero, ¿qué pasó, doctora? Esto ya es el colmo No, no, no No, definitivamente ¿Qué pasó, doctora? Muy buena onda contigo Tu cumpleaños Felicidades Que pases súper bien Pero, yo no estoy preparada Para casarme con un hombre Tan famoso como él Ah, ya, ya, ya ¿Qué podemos hacer por mí? Difícil las cosas, entonces Es difícil Porque Tienes muchas Admiradoras Admiradoras Vienen y te bailan acá Y yo soy muy celosa Y yo no quiero sufrir más En serio te digo ¿A qué está llorando? Está llorando No, ¿qué pasó? Que yo no puedo asustar Y querés cambiar Y querés quedar con la Con la colegial o no? Con la autora Y ella está mirando Ella está pidiendo ¿Quién ella era el primerito? Toma Te está tocando ¿Quién ella era el primerito? Dota la luna Dota la luna Te está tocando, mira Dota la luna Vea, vea, ¿qué fue que pasa acá? Me entiendo, ¿qué pasa acá? Pero yo entiendo, Pompito Todo bien, yo entiendo Que vos sos muy famosos Tantos años de trayectoria Verdad, de locutor De animación De animación De escenario Reoteamos esto ¿Vas a aceptar o no vas a aceptar? No Voy a ser su amiga nomás Su mejor amiga Ven ¿Y te quedás con ella? No sé Date la vuelta y mirale Date la vuelta y mirale Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a música Sigue la siesta divertida Radio Fernando Luego hablamos con la chiqui también Que vino invitada El día de hoy Vamos con más fiesta Aquí en Radio Fernando de la Mora Miss Worldwide ¡Vamos con más fiesta! ¡Vamos con más fiesta! ¡Vamos con más fiesta! ¡Vamos con más fiesta!